Hablamos con el señor Romero, Pepe Romero que ha vivido todas las etapas aquí en San Pedro y como empresario realmente pues él tiene su objetivo porque es incansable y siempre está queriendo hacer cosas y eso es muy importante porque ahí se ve un empresario que realmente le lleva la sangre y usted de eso. Hombre, yo soy empresario de Chiquitito, ¿qué quiere que te diga? Y todas mis trayectorias desde los 14 años que ya comencé y a los 20 por mi cuenta pues mira, es de ayudar a todo lo que se puede, vivir bien, también y pues encontrar más negocios y más empleos mejor. ¿Cómo es usted Fitur? Porque claro, ya el último día no lo hemos podido ver porque el Alistán siempre estaba lleno, era imposible, inalcanzable poder hablar con usted ahora que ya ha finalizado y ya está de vuelta, ¿realmente ha sido positivo lo que se ha hecho de Marbella para el turismo, para atraer el turismo a la costa del sol? Mira, yo te tengo que decir que lo que se ha hecho allí, el stand de Marbella es una cosa muy, muy positiva para Marbella y siempre lo es, siempre, este año se ha conseguido que vaya el ayuntamiento a Fitur y cómo no, no es igual un stand, que tú montas ahí un stand para vender productos de Marbella y que no haya productos de Marbella entonces digo, oye, me ofrezco a esto y me dijo Pepe Verna, mira, si te ofrece venga, hala, vamos y tengo que agradecerle a Pepe Verna que me haya llevado de verdad, pero agradecerlo de corazón y yo he dicho, digo, si me llama y yo voy como más eso, allí estaré y allí estaré, llevé 20 jamones no he podido gastarlo porque el cortador, no le daba tiempo a cortar más jamones pero ha comido jamones, que llevamos 147 kilos de lubina, se han gastado todas pero saliendo en su punto, en todo, bueno, ha habido críticos de gastronomía yo que sé los críticos de gastronomía, porque se corrió eso por el palacio y había muchísimos críticos de gastronomía por la lubina, fíjate tú después del queso, bebida, todo, allí ha habido de todo, de todo, de todo Enhorabuena Pepe y bueno, esperamos que todo esto pues haya servido para atraer más turismo y que todo el mundo hable maravillas de Marbella No, 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 ya le he dicho al director general de turismo, digo, oye, mira, amigo digo, mira, que queda Alemania, que queda Inglaterra, que si hay que ir yo me llevo dos cortadores de jamón y dos veneciadores y pegamos el palo allí que aquí no hay problema, estamos dispuestos y a donde haya La verdad, que no hay problema, para llevarnos dos cortadores de jamón y dos veneciadores, no hay ningún problema y rompemos aquello Pues venga mi alma